Nuestro reto principal era hacer que la Barcelona diversa, los comercios diferentes e interculturados sean más próximos de los consumidores. Nosotros lo que hicimos fue reflexionar acerca del sitio web de la Ruta de los Emblemáticos y lo que hicimos es hacer una propuesta de comunicación con una estrategia atrás bastante pensada y consensuada. Propusimos distintos medios de comunicación. Una es la plataforma web en la cual se pueden dar muchísimos tipos de interacciones entre el ayuntamiento, distintas entidades como Barcelona Activa, los comerciantes de estos comercios emblemáticos. También llamamos a la interacción con jóvenes emprendedores, artistas y asimismo la ciudadanía catalana de Barcelona y los turistas. También propusimos a partir de juegos distintas rutas por la ciudad, literalmente la Ruta de los Emblemáticos, a partir de distintos soportes de difusión que llevaría a cabo el ayuntamiento en conjunto con los distintos comercios. Y por último también planteamos la cuestión experiencial. Intentamos esto de que el cliente no solamente compre por un sitio web porque tiene la facilidad de que después le llegue al comercio, sino que uno puede comprar, pero tiene que ir al comercio a recogerlo porque no creemos que se pierda esto de que estos son comercios de proximidad, en los cuales el intercambio del bien no es un mero intercambio de dinero y un producto, sino que esto de que creemos que Barcelona es una ciudad llena de historias, culturalmente muy rica y a partir de estos comercios uno puede reproducir y afianzar ese sentimiento de voy a consumir la cultura local a partir de un comercio que de alguna manera la represente. Para nosotros era importante comprender bien el reto que nos ha lanzado. Nuestro grupo es una dinámica diferente porque teníamos diferentes puntos de vista, personalidades y visiones para el mismo, pero al final yo pienso que ha resultado muy bien. Nos hemos conocido ahora para esto, no nos conocíamos de antes, entonces llegan ellos y nos proponen un reto, llegamos nosotros y nos conocemos todos y es un momento caos en el que tienes como que identificar todos los aspectos, ver en qué nosotros funcionamos en cada cosa. Yo pienso que todo el proceso de hacer muchos brainstorms, redes de ideas, fue el mejor proceso para tener lo mismo. Sí, para encontrar que la asociación era el punto clave, el asociacionismo entre todos los individuos, porque claro, tú vienes de fuera o no, pero el caso es que el sentirte que formas parte de algo más grande y que estás integrado en esto y que todo el mundo lo ve como no algo malo, sino como que es parte del comercio de Barcelona, era el punto clave. Nosotros queríamos desmitificar un poco esa idea de lo que es la intercultural y abrazar la diversidad y nos hemos atacado ese problema con la asociación que básicamente quiere hacer de la diversidad una nueva marca y no una ameaza, como algo positivo. Entonces has creado una asociación llamada Connect. Connect parte mucho de ese proceso humano, de contacto de tú a tú. También un proyecto colaborativo que tiene una asociación, una plataforma, y también esa conexión de sentimiento de pertenencia a una nueva comunidad. Por eso nos hemos enfocado no solamente en culturas, mas también en los oficios. Ha dividido esta plataforma por varios. Y nos hemos creado también un slogan que se llama Para mí Barcelona es. Y con eso conseguimos tener una cadena y un lenguaje en común en toda la plataforma. Partíamos ya de que Barcelona es una ciudad que ha cambiado. Lo que considerábamos nosotros que era la nueva marca Barcelona. Una ciudad que está globalizada y que hay gente de diferentes culturas que forma parte de ello. O sea, ya no es que ellos estén intentando adaptar, sino que Barcelona es eso. Yo creo que para todo el grupo en general la experiencia fue muy positiva, porque creo que fue muy ameno poder trabajar entre nosotros. Y realmente súper interesante, porque nos nutrimos todos de todos.